El proyecto de decreto que hoy discutimos es un paso necesario e impostergable para la protección de las personas de derechos humanos y periodistas en México. Estos dos grupos realizan actividades que tienen profundas implicaciones para nuestra sociedad. Mientras los primeros llevan a cabo una labor de defensa de los derechos humanos, al representar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, los periodistas ejercen la libertad de expresión difundiendo información que permite a la sociedad tomar decisiones. Actualmente, vemos con preocupación la situación que enfrenta nuestro país, así como la omisión con la que se conducen las autoridades. Ante el aumento de agresiones contra estos dos grupos, es sumamente grave que México se haya convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer estas actividades. Tan solo en el mes de abril de este año, cuatro activistas fueron asesinados y en diciembre de dos mil dieciocho a noviembre de este año, al menos treinta y ocho periodistas lamentablemente han sido asesinados. Y aquí quiero abrir un paréntesis, Presidenta, quisiera solicitarle de la manera más atenta nos pudiera dar un minuto de silencio en honor a estas personas. Adelante, diputado, se concede el minuto de silencio solicitado por el diputado Roa por los periodistas que han fallecido en esta y que él los ha mencionado. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias a todas y a todos. A pesar de estas cifras, en octubre pasado eliminaron el fideicomiso que financiaba el programa que protegía a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, que ha beneficiado a más de 1.300 personas que se encontraban bajo esta amenaza. Actualmente, México carece de políticas públicas integrales, diseñadas para abordar las causas fundamentales de la violencia que enfrentan los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos. Por lo anterior, esta soberanía tiene la obligación de proteger y garantizar que estos dos grupos puedan trabajar sin temor a represalias. Por ello, es fundamental la consolidación de un marco normativo que solvente las insuficiencias de protección del actual mecanismo federal. Esta reforma busca fortalecer el marco jurídico dotando de certeza y seguridad la labor de ambos grupos, observando la defensa, la prevención y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la sanción ante las agresiones. Se fortalecen las bases de cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de protección, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión del periodismo. Compañeras y compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa sintetiza el sentir de dos sectores sociales profundamente agraviados en las últimas décadas en nuestro país, defensores, defensores de derechos humanos y periodistas, dos grupos que por labor profesional están sujetos a riesgos, incluso a perder la vida en el ejercicio de dos funciones sociales que sustentan una democracia. Sin periodismo, nuestra democracia se fractura, sin defensores de derechos humanos se ponen en riesgo las libertades y garantías de los sectores más vulnerables de la población. Esta reforma reconoce el valor y dignidad de todas y todos aquellos que día a día hacen periodismo y defienden los derechos humanos. Respetar y garantizar los derechos humanos, además de ser una obligación constitucional, es una vocación y un compromiso irrenunciable. Es todo, Presidenta. Gracias por ver el video.